... Amigos, ya a esta hora establecemos nuevamente un contacto con nuestra compañera Leina Sanguino en el Cementerio General del Sur, donde inicia el traslado de los restos del revolucionario Arjimiro Gabaldón. Leina, ¿cómo estás? Cuéntanos. Dejar de ser Alejandrina, aún siendo ministra, con todos estos compañeros, desde hace más de 30 años he estado cantándole a Arjimiro. Y le quiero pedir permiso para cantarle a Capela, vicepresidente, una canción que hice hace muchos años para nuestro querido Arjimiro. Vamos a ver cómo me sale con el sentimiento de mi corazón. ¡Aplausos! Comandante Caraché, conversador infatigable, ¡A que el 13 de diciembre cayeron tus 45 tardes! ¡Tardes que por demás eran color almagre! ¡Que cobijaban tus sueños, tus principios y ansiedades! ¡Chimiro vas comandando la lucha de camaradas! ¡Por una patria mejor, mejor patria liberada! ¡Chimiro vas comandando la lucha de camaradas! ¡Por una patria mejor, mejor patria liberada! ¡Siempre dijo del camino, es duro pero muy duro, sin embargo es el camino, derrumbaremos los muros! ¡Arjimiro eres bandera, enarbolada en las marchas, para recorrer caminos y defender esta patria, esta patria soberana! Esta soberana patria, esta patria liberada, esta liberada patria, esta patria soberana, esta soberana patria... ¡Aca pues presente el vicepresidente de la república, Tarek El Aysami! ¿Escuchaban ustedes entonces un poco pues este repertorio justamente cultural además que pues se da a Arjimiro Gabaldón? ¡Juan Carlos Parísca! Recordemos que Juan Carlos Parísca estuvo al lado de Arjimiro Gabaldón cuando apenas tenía 17 años. Señalaba además que Arjimiro Gabaldón pues fue su maestro. También es importante recordar las palabras de Arjimiro Gabaldón, esos pensamientos que pues transmitía a los adolescentes. Transmitía además a la alegría, a la paz, a la lucha por los derechos humanos. Para mí es un gran honor participar en calidad de orador, cuando me quedaba en este acto tan merecido, el recuerdo de nuestro comandante Arjimiro Gabaldón. ¿Se oye? Recordemos además las palabras de Arjimiro Gabaldón, somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Esa frase emblemática de su postura vital resume el legado de Arjimiro Gabaldón. No soy guerrero, nunca lo había pensado ser. Recuerdos de Arjimiro Gabaldón que son transmitidos además por sus compañeros de lucha. El traslado de los restos de Arjimiro Gabaldón al Panteón Nacional salga una deuda histórica con un héroe de la patria y con toda una generación que se atrevió a rebelarse contra las fuerzas reaccionarias que dominaban a Venezuela desde los tiempos de la independencia. Esa deuda histórica está comenzando a ser saldada porque fue toda una generación encabezada como hombres, como Arjimiro, pero donde muchos jóvenes empeñaron su vida, dejaron su familia y participaron con denuedo por el tiempo en que aquello duró. Y después el olvido durante la Cuarta República y además la necesidad de mantener aquellos recuerdos en secreto hicieron que solamente la llegada del camarada Hugo Chávez, la presidencia en el público, permitiera rescatar gradualmente aquella parte de la historia de nuestro país. Arjimiro Gabaldón Márquez, el comandante Carache, fue un pionero de la Revolución Venezolana. Este año se conmemoran 53 años de su trágica muerte, cuando apenas su liderazgo, su visión de la lucha en el ferro del pueblo, comenzaba a traspasar las límites del Frente Simón Borría, creado por el mismo Arjimiro. Arjimiro identificó una zona del país que él conocía muy bien, que es el macizo montañoso que comparten los estados Lara, Portuguesa y Trujillo. Además de todo, en el centro está... A mí no me duele, pero digo, mira que tiene... tú mismo me traes un examen de un antiguo patático. Mira cuánto lo tiene. No es que yo no siento nada, digo, entonces va a esperar que... Arjimiro, al Panteón se va a realizar el día de hoy, luego de la decisión del Gobierno Nacional de llevar a este luchador social de nuestro país también a que reposen sus restos en la sede del Panteón Nacional, haciendo justicia histórica, que ha sido una de las líneas de la Revolución Bolivariana durante los últimos años, además de saldar las deudas con nuestra memoria heroica, histórica y reconocer a quienes fueron invisibilizados durante muchos años e ignorados en nuestra historia y memoria nacional. Hay un amplio programa de actividades que se han realizado desde los últimos días para rendir honor y homenaje a la memoria y el legado de Arjimiro Gabaldón. Hoy se está realizando esa actividad desde el Cementerio General del Sur a próximos minutos que inicie esta importante movilización. Importante además resaltar que Arjimiro Gabaldón fue poeta, educador, cultor, luchador por las clases campesinas y militante también del Partido Comunista de nuestro país durante la década de los 60. Se ha decidido que tal día como hoy, 15 de julio, sus restos inmortales lleguen al Panteón Nacional conmemorándose 98 años de su nacimiento. Vamos a escuchar lo que ocurre en el Cementerio General del Sur. La tradición oral cita a un cacique muy valiente que unificó a los guerreros en la región llamado Carachi de donde adopta Arjimiro su famoso apodo Comandante Carachi. En realidad esa fue una zona de luchas continuas, muy larga. Algunas cosas quedan. Por ejemplo, por ahí hay un famoso corrido de... En la guerra de los Vargas, que en la montaña empezó por una vaquita blanca que Morilla los quitó. Ustedes deben haber oído, es un corrido muy bello. Y refleja también una situación de lucha de clases, porque Morillo era un mantuano rico que le quita el ganado a los pobres, que fue la vaquita blanca que Morillo les quitó. O la historia del indio Montilla, el general Rafael Montilla, que fue un héroe de la guerra federal y que continuó luchando y cuando se acabó la guerra se refugió en sus tierras, en Guaitó, que es un cacerío de esa zona. Y allá no lo iba a buscar nadie, salvo su enemigo principal, que era el general Juan Vicente Gómez, que para poder eliminarlo le mandó un compadre a quien le compró la voluntad, llamado Jacinto. Y Jacinto engañó a Montilla y cuando se descuidó le quitó la cabeza de un machetazo. Pero nos quedó la historia del indio Montilla para recordarnos las luchas del pueblo, que precisamente tuvieron lugar en esa zona. Muy pronto comenzó a plantear la necesidad de elevar el nivel de la lucha revolucionaria. El 11 de marzo de 1961 en Caracas se inician las discusiones del tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela. En el propio congreso intervino Ergimiro, planteado con gran vehemencia en una famosa intervención, la necesidad de pasar a la lucha armada por parte del Partido Comunista, en cuyas conducciones se establecen las líneas voluntarias para la lucha inserreccional. Por primera vez los comunistas venezolanos se plantean directamente la toma del poder. Ese es un hecho muy reconocido en la historia de Ergimiro, en un momento en que el Partido Comunista tenía varias tendencias y no se sabía cuál iba a ser la tendencia definitiva. La intervención de Ergimiro en el tercer congreso fue decisiva para la apertura de la posibilidad de que los comunistas empezaran a luchar por la patria, por la toma del poder. Inicia la creación de la organización militar. Primero un destacamento en el Charal, que llega a ser el frente de José Antonio Paez. Después crea otro descampamento de los humo caros. Intento que fracase después de una acción precipitada, ordenada desde Caracas. En aquella época se pensaba que la guerra revolucionaria se podía dirigir desde Caracas. Y entonces nuestros dirigentes improvisados ordenaban acciones sin conocer cómo se puede combatir en la realidad sin conocer el terreno. Y le dicen a la guerrilla de Ergimiro que recién se había formado que atacaran al pueblo de Mucaro Alto para que el ejército dejara tranquilo en la zona del Charal, donde había otro frente guerrillero, fundado por el mismo Ergimiro, que estaba siendo objeto de un cerco. Afortunadamente, Ergimiro no fue capturado. Ergimiro sufrió de hemorroides por muchos años y la vida en la guerrilla lo afectaba mucho. Y Ergimiro salió antes de la toma de Mucaro Alto muy pocos días antes. De modo que cuando se produjo la agresión del ejército, después de la toma de Mucaro Alto, Ergimiro no estaba ahí. Menos mal, porque hubiera sido hecho preso y quién sabe qué hubiera pasado. Pero estaban otros camaradas que participaron en eso, muchos de los cuales todavía están incorporados a estos homenajes. Reconstruye el Frente en 1962 con una política de trabajo con las masas campesinas, evitando cometer nuevos errores. Crea un destacamento del Yacambú, del cual se desprenden otros que se van regando por la zona montañosa de Lara y Portuguesa. Ustedes tienen que haber oído hablar del Yacambú. Ese es un valle alto en el estado Lara, donde se está construyendo una represa desde hace como 40 años. Yo me acuerdo que nosotros andábamos por allí y llegó el MOP, que era el Ministerio de Infraestructura en esa época, y puso un campamento en la orilla del río. Y nosotros mandamos a quemar las máquinas inmediatamente, creyendo que con eso íbamos a ganar la guerra. Evidentemente que no la ganamos, y lo que ganamos fue que el ejército puso un destacamento más grande donde estaban las máquinas anteriores. Pero eso todavía, todavía, allí es una represa que no se ha terminado de construir. Y ahí viven muchos camaradas, mucha gente que nos quiere mucho y que pasó muchos años desde entonces en esa misma zona. La construcción de una gran base social se riega por los municipios Morán, Jiménez, Andréa Eloy Blanco en Lara, Ospino, Sucre y Arauren, Portuguesa, Boconó y Caracha en Trujillo. Un territorio montañoso con un área de 9.000 kilómetros cuadrados, asientos de los pueblos Vizcocuy, Chabasquén, Huarico, Villanueva, Sanuares, Anzuategui, El Tocuyo, Quíbor, Ospino, la estación Córdoba, donde todas las familias se ganan para la lucha. Es curioso que ese ganarse para la lucha todavía perdura. Allá hay caserío donde el comandante Chávez en las elecciones llegó a sacar el 100% de los votos, algo muy difícil de ver. Pero esa es una tradición que se remonta a aquellos años, porque Arjimiro convenció a los jóvenes que había que caminar mucho, que la guerrilla solamente podía mantenerse a punta de caminar y caminar y caminar para poder dominar una zona muy extensa. Al ejército no le costaba mucho formar una compañía o un batallón y trasladarlo para allá y los guerrilleros tenían que sencillamente moverse rápidamente para no ser atacados por fuerzas convencionales como las de las Fuerzas Armadas. Entonces los guerrilleros, como les digo, caminaban mucho, trasladándose y cubriendo zonas muy extensas. Construye el frente, no quiero dejar pasar que mencioné el pueblo de Córdoba. El pueblo de Córdoba fue un pueblo muy importante, porque ahí se libra una batalla del general Gabaldón cuando se alzó en el año 29 y mandó Juan Vicente Gómez su persecución a las fuerzas que estaban en Guanare, que se meten en la montaña en persecución de Gabaldón. Y Gabaldón los embosca y los diezma en el pueblo de Córdoba. Y Arjimiro tenía eso metido en la cabeza y nosotros no entendíamos muy bien qué es lo que él quería hacer, porque él quería tomar a Córdoba y un día decidió tomar a Córdoba. Y así fue. Construye un frente con el apoyo del Partido Comunista y el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. También había gente de URD. De Caracas y Barquisimeto salen jóvenes de la UCB, de los liceos, Lisandro Alvarado, Antonio José de Sucre y de los barrios que se van a la montaña a reunirse con los jóvenes de origen campesino. Arjimiro había desarrollado una idiosincrasia especial que le permitía liderizar un ejército de jóvenes, convirtiendo la disciplina en el objeto de la admiración, la consideración y el respeto por parte de los combatientes de la ciudad y el campo que se unían a las filas de la revolución mucho más jóvenes que su líder. Eso me lo han preguntado varias personas de las que nos han entrevistado por aquí. ¿Cómo era Arjimiro con nosotros? ¿Qué recordaba uno de aquella época? Yo recuerdo que Arjimiro es un hombre que tenía una personalidad muy especial. Era sumamente jovial, muy fuerte físicamente. Hacía para demostrar su lazo con los jóvenes. De repente recuerdo una vez que nos estábamos bañando en un río y él dice, ¿a qué nos hacen esto? Y pega un mortal para atrás. Obviamente que nadie podía ser un mortal para atrás sino él mismo. Él hacía esos gestos porque eso le ayudaba a mantener el puente con los jóvenes. Él nos llevaba... Yo tenía 23 años. Él tenía 20 años más. Y así era la composición de edades de aquellos grupos. Entonces, él tenía que establecer un puente que mantuviera el respeto de esos muchachos que siempre son irreverentes con ese jefe que era el que de verdad sabía lo que había que hacer y que muchas veces nos ordenaba hacer cosas que nosotros no queríamos hacer. Una de ellas me viene a la memoria violentamente fue el sabotaje de las elecciones de 1963. Creo que fue. Donde ganó Raúl León. Yo me acuerdo que nosotros dijimos aquí no va a haber elecciones. Donde nosotros tenemos que sabotear todas las mesas. Y al primero decir, ¿y para qué? ¿Qué vamos a ganar con eso? De todos modos van a haber las elecciones y no las van a ganar aquí. Las van a ganar en Caracas, en Marquisimeto, en otras partes. No, comandante, pero ¿cómo va a ser posible? Nosotros estamos en desacuerdo. Bueno, vayan. Y entonces saboteamos todas las mesas electorales hasta donde nosotros pudimos caminar en dos días a la redonda. Él tenía esa idiosincrasia que le permitía esa flexibilidad. Vayan ustedes, yo sé que ustedes no saben lo que están haciendo y yo no creo en eso, pero échenle, échenle hola, pues. Y me acuerdo perfectamente que saboteamos esas elecciones. Esa era su idiosincrasia especial. El comando viajaba con él, creando el Frente de Liberación Nacional, FLN, y la Fuerza Armada de Liberación Nacional, FAL, que nos han dado estos brazaletes que cada vez que nos los ponemos nos da una especie de nostalgia. Porque la Fuerza Armada de Liberación Nacional fue nuestro ejército en aquellos años. ¡Aplausos! ¡Ellido! A partir del inicio de 1964, después del séptimo pleno del Comité Central del Partido, donde se aprueba la línea de la guerra larga, recibe un fuerte impulso político y militar. Argelia Laya, dirigente del partido, miembro del Comité Central, se viene para el Frente y se incorpora a la comandancia. Se reúne el Comité Regional de la Montaña con la presencia de un miembro del buro político. Se traza una nueva línea y se forman las brigadas, las llamadas Brigada 11 en los barrios de Berquisimeto, la 21 en los alrededores del Tocuyo, y la 31 en el macizo montañoso a Lara Portuguesa, Trujillo. Yo tuve la suerte de que Armiro me designó jefe de la Brigada 31. Y así ha transcurrido una parte muy recordada y muy importante de mi vida, que es que en pocos momentos como este uno se permite traer al presente. La Brigada 31, la Brigada de los Ríos y las Filas, como le decía el propio Arjimiro, por su parte había venido creciendo con la formación de tres destacamentos. El Tigre de Miracubio en la ribera del río Yacambú, el Tigre de Marilonza en la ribera del río Portuguesa, y el Sandalio Linares, que había tomado su nombre de un célebre del Alto Cuyano, el último goacá baldonero en las filas del río Morador. En las afueras del Tocuyo todavía hay una plaza que lleva el nombre de Sandalio Linares, y cada vez que pasamos allí, con gran emoción, nos paramos a rendir un recuerdo y un tributo al general Sandalio Linares, que se negó a entregarse. Sandalio Linares, cuando cayó la fuerza de Gabaldón, él dijo, a mí no me agarran. Cogió la montaña con un grupo y estuvo muchos años continuando su guerra, su guerra personal, hasta que murió en un caserío que se llama la fila del Tigre, que queda por allá. Tengo aquí el recuerdo de un grupo de combatientes campesinos. No son todos, obviamente, pero sí hay muchos muy queridos que incluso están aquí. Del Yacambú, de Cerro Blanco, Amadeo Rivero, Rafael Miracuy, y su hermano menor, Dionisio Micho Pacífico. Rafael Miracuy fue el mejor vaqueano de la guerrilla, y desde el primer día, Arjimiro le dijo, tú vas a ser mi vaqueano. Y anduvo con él hasta el día de la muerte de Arjimiro. Cristina Camacho, que está ahí. Párate, Cristina. Su compañero, Ariel Meida, que está por allá, por aquella tribuna, ya se paró. Ajá. Luzbel, Lucifer, Mateo Liscano. De Guapa, Tiburcio González Castaño. Ese fue un campesino que anduvo conmigo como tres o cuatro años, que igualmente cuando llegamos le dijo, mira, Juan Carlos, Castaño va a ser tu vaqueano. Y yo no me le despegué porque los caraqueños en la montaña se pierden o se le enredan los vejucos, los pies en los vejucos y se caen. Entonces tienen que andar con uno que lo lleve para todos lados. Y ese fue Castaño, que está todavía viviendo allá en Guapa. De Chamisa, otro caserío. Gil Pérez, Evangelista Goyo, Ema Goyo, Baudilio Goyo, Rómulo Fernández con sus hijos guerrilleros, Abdon, Freddy y María. En aquella época no existían los teléfonos celulares, pero ya existían los walkie-talkie. Entonces, Ema Goyo tenía un walkie-talkie y nosotros estábamos del otro lado del río, en la montaña, y todos los días a las seis de la mañana nos comunicamos a ver si había venido el ejército. Y entonces, no, todo está en orden. O mucho cuidado porque ahí está el ejército. Bueno, ya se sabe y tal. Cuando uno iba a pasar el río, había que preguntar, porque cuando uno está atravesando esos ríos y bajando por esas pendientes, es muy frágil. Cualquiera lo detecta a uno y, bueno, lo agarra. De Volcancito, la familia de Manolo Jacinto Villegas, Marcial, Rosalino, Sotero. De Santo Domingo, Juan Vargas y sus hijos. Damasio y su mujer Angélica. Ulises y su mujer, en gracia. Jovina, mujer de Esteban Pérez y las dos menores, soltera. Domitila y Celsa, de unos 13 y 12 años. Catiritas de ojos azules, rollizas, muy tímidas. Eran el amor secreto de los combatientes del frente. Macario González, Bernardo Reynoso, Bernardo Soto, Rito Martínez, un guerrillero de Sanárez. Del Tocuyo, Avelino Villegas, el Guajiro. Los hermanos Quintero. Bernabé el Cosaco, que de vez en cuando todavía Bernabé Quintero sale en el cine, en los recuerdos, en las películas, Teófilo y Cipriano, Manopiano. Cromaquilameda, que está aquí, no aquí, debe estar allá en el panteón, porque nos va a cantar y a tocarle un tremendo músico tocuyano de toda la vida. Y se conocen los himnos de Arimiro Gabaldón y las canciones de aquellos que hay más de muy, que hay varios. Cromaquilameda, la familia Palma, Carlos Palma, Fidel Palma, que fue alcalde del Tocuyo, Carlos, Víctor, Benjamín, Rey Andrade y Simón Gil. De Río Claro, Juvencio, Morena, Lucena, José Luis, un héroe nuestro que murió en un combate, en uno de los últimos combates de aquella época. A partir del inicio de 1964, después del séptimo pleno del Comité Central, donde se aprueba la línea de la guerra larga, recibe un fuerte impulso político. Perdón, volví una página para atrás. Me perdono, déjame saltar eso que ya lo repasé. En esas unidades se contó con la participación de un grupo de cuadros medios de gran valía en calidad de jefe de brigada y destacamento. Como Juan Vicente Cabezas Pablo, que estará esta tarde allá en el panteón. Joel Linares, que murió fusilado por el enemigo. Iván Daza, Ramón Parijaldana, Carmelo Mendoza, Hernán Cortés Mujica, un hijo de él anda por ahí. Manuel Sulbarán, Pavel Rondón, Gilberto Mateo, Edgar Orríez Larralde, Eduardo Navarro Laurens, Hernán Abreu, Alberto Tirso Meléndez, Winston Briseño, Ricardo Castillo Travieso, Carlos Luis Hernández, Carlos Garrarraga Calandro. Me perdonan esta enumeración de gente querida y recordada. Algunos están presentes y algún homenaje tenemos que cumplir. Y otros, bueno, los mencionamos de paso y ya llegará el momento. Carache siempre fue un sospechoso. Era un rebelde contra la ortodoxia. Sus posiciones sobre la guerra popular, larga, ajena en nuestro caso a la aventura golpista, se diferenciaba de las tendencias dominantes en la izquierda de entonces. Carache tenía una idea propia de cómo era la estructura social de Venezuela, que se desembocaba en la guerra del pueblo, concepto histórico que se remonta a tiempos inmemoriales desde que las masas esclavizadas en tiempos de los romanos se alzaron bajo el mando de Espartaco o los indios suramericanos luchando contra los españoles y modernamente la guerra revolucionaria china con Mao a la cabeza, los argelinos con los franzosos y la lucha de los vietnamitas bajo el mando de Ho Chi Minh. Esa concepción de la guerra del pueblo era la concepción de Arjimiro. Era la concepción donde le daba importancia, era la incorporación del pueblo a la lucha, de los pobres de la ciudad y el campo. Él decía, nosotros amaparraremos los caballos en las rejas de Miraflores, pero para eso había que pasar mucho tiempo y mucha pelea. La izquierda de aquellos años estaba dominada por la tesis de la guerra corta, del golpe de Estado, en el cual Arjimiro no creía. Arjimiro no creía que nosotros íbamos a llegar al poder como resultado de un golpe de Estado que dieran unos militares que no tenían nada que ver con nosotros. Sí había militares revolucionarios. Recuerdo, por ejemplo, que la mamá de Cristina era costurera y una vez algún guerrillero dejó una camisa verde botada en la casa de Cristina y Cristina agarró la camisa, la cortó, hizo una camisa para un muchachito y llegó el ejército y le dijo, mire señor, y esa camisa verde que tiene ese muchachito, ay yo no sé, serán ustedes que la dejaron ahí, no, 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 véngase con nosotros y se llevó a Chela hasta el comando del ejército que quedaba un 10 caminos con los muchachitos Muy buenas tardes a toda la familia venezolana. Iniciamos nuestra emisión meridiana de la noticia saludándolos a todos y por supuesto quien estará acompañándolos durante estas horas de información, Verónica Acha con casi en nombre de todo el equipo de venezolana de televisión. Hoy sábado 15 de julio 12, 11 minutos de la tarde queremos establecer nuevamente un contacto al Cementerio General del Sur ahí inicia el traslado de los restos del revolucionario El Gimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Vamos a escuchar el audio ambiente del lugar. Las cristianas y los cristianos de Venezuela es en el crecimiento espiritual y la espiritualidad cristiana tiene tanto de eso para ofrecernos pero una espiritualidad liberadora tenemos que caminar cada día y esto se lo digo a ustedes hermanos los que están aquí los que me siguen a través de la televisión tenemos que caminar cada día hacia una espiritualidad liberadora que es la espiritualidad auténtica y original del Evangelio ¿qué está detrás de este trozo de Evangelio que acabamos de escuchar? Fíjense cómo comienza Jesús diciendo ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre ¿quién? Él Él y cómo va a ser glorificado o por qué va a ser glorificado ya ha hecho el bien ha pasado por el mundo poniéndose al lado del pobre del humilde del oprimido del sufrido de los que no contaban y por eso Él dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo ¿qué significa caer en tierra y morir? es la renuncia es la renuncia de cada día renuncia a honores renuncia a opulencia para ponerse al lado del otro del pequeño renuncia del no contar para contar y por ahí pasó Argimiro qué hermoso ese detalle que nos recordaba la ministra Alejandrina Reyes ahora que Argimiro iba con la Biblia debajo del brazo y que le enseñó a leer la Biblia a los campesinos fíjense ustedes qué cosa tan interesante ¿no? ¿ah? Carlos o sea qué Biblia pero también tenía que ser que Argimiro encontró en la Biblia esa beta esa posibilidad de decirle a los campesinos tienen que levantarse y me deja impresionado el himno del guerrillero como comienza campesinos estudiantes y obreros por ustedes lucharemos hasta morir ¿quién es el campesino? ¿quién era el campesino? el estudiante y el obrero los marginados del momento los excluidos los que no contaban los que se morían porque no tenían médicos porque no tenían nada y el estudiante el atropellado ahí tenemos la lista interminable de estudiantes muertos asesinados desaparecidos que aún todavía muchos de ellos no tenemos nombres y que la familia los sigue buscando entonces ¿qué está aquí detrás? la lucha del que se ha reconocido como grano de trigo que tiene que morir para poder dar vida el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna o sea mira no te cuides tanto caballero mejor entrega tu vida dala entregala no esas esas falsas prudencias que tenemos esas falsas prudencias tan terribles esas luchas por el poder o por tener jerarquías por ocupar puestos y quedarse calladitos sin decir la verdad sin lanzar la palabra como dijo Ali dila ya di la palabra no importa que vengan los poderes a aplastarte claro que vendrán pues que vengan pero di la verdad sé profeta en este momento a eso estamos llamados las cristianas y los cristianos de ahora necesitamos una iglesia liberadora una iglesia del pueblo que se levanta de abajo y dice queremos el evangelio auténtico de Jesucristo en las manos del pueblo este evangelio del que es capaz de dar la vida por los demás esta es la ética cristiana que tenemos que aprender todas y todos esta es la ética que entendió Argimiro sin haber estudiado Biblia y que la entendieron los campesinos de las montañas de Lara de Falcón de Oriente de Trujillo y que uno encuentra todavía apenas hace poco estuve en esa zona teniendo una experiencia de espiritualidad con campesinos de Lara y que hermoso encontrarse ahí uno con la huella fresca del guerrillero heroico de los guerrilleros y las guerrilleras heroicas que pasaron por ahí y saben una cosa que yo encontré en ellos hermanos hermoso en esos campesinos se lee en la Biblia sobre todo los evangelios sobre todo estos evangelios que nos invitan a entender que el cristianismo o se vive con radicalidad o es una mentira y esa es la espiritualidad liberadora que tenemos que cultivar en el pueblo o vives el cristianismo con radicalidad o lo que estás montando es una farsa eres un profesional de la religión eso es fácil serlo otra cosa es ser cristiano y seguidor de Jesús ser seguidor de Jesús es muy distinto a decir que creo en Jesús pero no lo practico no lo vivo curiosamente existe una congregación para la doctrina de la fe pero no existe todavía en la iglesia una congregación para el seguimiento de Jesús que es lo más importante seguir a Jesús porque yo puedo decir que creo en Jesús pero lo que es difícil es decir que soy creíble una cosa es ser creyente y otra cosa es ser creíble Aregimiro y toda esta gente fueron creíbles y saben que fue y les iba a decir saben que fue una de las cosas más importantes y hermosas que encontré en ese pueblo que todavía está en las montañas de Lara y en todas esas zonas que saben leer el evangelio a la luz de la vida y no le tienen miedo al comunismo esa palabra no eso es gente aquí que aquí hay gente todavía creyendo que van a estar asustando al pueblo con la palabra comunismo también equivocado porque allá en contacto con los guerrilleros mundo campesino que estaba abandonado ellos eran los que los curaban ellos no era así eran los que les llevaban medicinas eran los que se ocupaban de hablar de justicia y de levantar la voz entonces oye extraños comunistas estos que no vienen a comernos sino a traernos vida y a luchar para que algún día aconteciera la justicia y ahí estamos en ese plan y seguiremos señor Jesús rey de la vida y de la historia que nos ilumine en este momento pidiéndote a ti Dios de la vida y de la historia tú que justamente por mantener tu mensaje fiel hasta el final el mensaje que le había encomendado el padre terminaste en una cruz atropellado por el imperio pero la historia no quedó ahí porque resucitaste y estás en medio de nosotros y como tú resucitaste resucitan todas y todos los que han pasado por este mundo dando la vida por los demás afortunadamente los que viven para siempre son los que se han encarnado en el corazón del pueblo para siempre no los miserables egoístas que han pasado por la vida mirándose el ombligo y olvidándose del otro del hermano esos apenas mueren ya todo el mundo los olvida gente como Argimiro y gente como tantos otros y otras santos y santas que tenemos del pueblo no canonizados pero canonizados por el pueblo ellos seguirán presentes en la vida hermanas y hermanos que el señor de la vida nos dé fuerza para seguir adelante y voy a pasar ahora a bendecir esta urna que contiene los restos de nuestro querido Argimiro Gabaldón comandante Carachi y en el a bendecir también a todas las hermanas y hermanos que aquí en este campo santo están y que dieron también la vida y a los a los recientes que hemos perdido que allá están entrando también y que nos recuerdan que tenemos que seguir apostando por una espiritualidad liberadora y por un cristianismo de base de abajo del pueblo comprometido cada día con las causas nobles con la ética cristiana con lo más grande y hermoso que hay amén que hay en el encuentro con la lucha con el recuerdo con la historia tras una generación así lo destacaban justamente las palabras de las personas que se encuentran acá en este sentido homenaje fin al hombro ar recordemos además un poco acerca de lo que así pues señalaba argimiro descanse en paz el alma de argimiro y el alma de todos los fieles difuntos que reposan en este campo santo de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestros héroes por el amor y la misericordia infinita de Dios descansen en paz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén salva en honor al comandante de carache argimiro gabaldón son la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte esa frase emblemática de su postura vital resume el legado de argimiro gabaldón el camino es duro muy duro pero es el camino frases que recuerdan además sus compañeros de lucha hoy en este homenaje pues justamente homenaje además cultural hacia este insigne luchador social ahí observamos entonces en las pantallas a la ministra de la cultura alejandrina en este sentido homenaje escuchemos su mundo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el letón en todo su año graba noche y día gritos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida de mi emotivo donde pues se trasladarán así los restos inmortales de aljimiro gabaldón un militante desde muy tempranada del partido comunista de venezuela fue fundador además de la primera célula del partido el tocuyo cuando estalló la lucha armada revolucionaria contra los gobiernos punto fijista contra la dictadura de marco pérez jiménez recuerdos además aquí en el cementerio general del sur por parte de las personas que en estos momentos ya se encuentran recordando ese conocimiento ese legado esa lucha que dejó aljimiro no sólo como luchador político sino también como un personaje además de la cultura un cultor popular aquí pues presente esos esas personas que estuvieron a su lado desde muy tempranada bien lo decían además que apenas tenían 10 17 años cuando escuchaban aljimiro y esas causas de lucha hoy una justicia social hoy se salda esa memoria histórica por este personaje que además fue invisibilizado por los gobiernos de la cuarta república destacaban así los compañeros de lucha de arjimiro gabaldón la fuerza armada nacional bolivariana también presente en este emotivo encuentro pues escoltarán así a los restos inmortales de arjimiro gabaldón hacia el panteón nacional donde se espera además otro encuentro emotivo donde se resaltará además la lucha el legado de este luchador social militante del partido comunista de venezuela argimiro también tenemos que recordar que se unió además al destacamiento de los guerrilleros de la fuerza armada de liberación nacional y que además siempre apostaba a la justicia al pueblo apostaba además a la verdad a la paz así es recordado arjimiro gabaldón él pues dentro de lo que ha sido su pensamiento queremos recordar frases del insigne luchador argimiro gabaldón destacaba mucho deseo tener los conocimientos que se requieren para mejorar servir la revolución pero por ninguna razón me apartaré ahora de mi pueblo él ha sido siempre el gran maestro de sus conductores él me enseñará a servirle ahí ustedes observan a través de las imágenes justamente este traslado a los restos inmortales de argimiro gabaldón en estos momentos ya pues presidido además de estos restos por el vicepresidente de la república Tarek el Aysami así como también del jefe de gobierno del distrito capital la ministra de la cultura y por supuesto también diversas personas el pueblo además acompañando este este momento histórico porque así lo han señalado así lo siguen destacando hemos frases además luchar hasta vencer es parte del sentimiento que se recoge acá en esta caminata que además será justamente hasta el panseón nacional gabaldón emotivo encuentro así lo destacan las personas que se encuentran en esta marcha por la lucha por la verdad por la vida un encuentro que además no solo es con la memoria sino con la conciencia con la historia en su honor recordemos que se creó la escuela de formación cuyo objetivo es dar capacitación científica en ciencias sociales el estado de aljimiro gabaldón es amplio y por ello entonces sus restos inmortales son trasladados en estos momentos hacia el panteón nacional hoy cuando cumpliera 98 años de edad 98 años de nacimiento y que por supuesto Venezuela vio pues parir a este hombre luchador de causas justas de causas sociales por la dignidad por la conciencia y por la liberación de un pensamiento digno así lo destacaban justamente las personas que se encuentran acá recordando el legado destacaban además que vinieron personas de diferentes partes del país a encontrarse a reflejar y a encontrar y no solamente pues acompañar acompañar con canciones acompañar con pensamiento acompañar con la dignidad y el reconocimiento que merece Arjimiro Gabaldón señor denme su nombre y su apellido Edgar Parra Arana ¿Qué siente usted en estos momentos cuando justamente ya se ha trasladado los restos inmortales de Arjimiro Gabaldón al Panteón Nacional? Esto nos llena de profunda emoción y una enorme satisfacción con el compromiso histórico que existe con esos seres tan grandes que nacieron en nuestra patria y que el comandante Chávez cuando llegó vio esa deuda y hizo hizo realidad en este momento nuestro comandante presidente Nicolás Maduro hoy tenemos que acompañarlos y llevarlos hasta ese espacio que es el Panteón Nacional donde vamos a mantener ese ese orgullo de venezolanos y que hombres luchadores por la patria ¿Para usted qué significa Arjimiro Gabaldón como venezolano? Arjimiro Gabaldón un hombre integral que desarrolló un gran conocimiento y llevó al pueblo a marcar un espacio vivo ya que lo enseñó a leer de cultura y hoy le estamos pagando con este homenaje un amante de la paz así definen los compañeros de lucha de Arjimiro Gabaldón que hoy pues es reconocido en el día de hoy precisamente sus restos en estos momentos son trasladados al Panteón Nacional con esta información estas imágenes devolvemos el contacto al estudio adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.